dios me le bendiga cómo están bienvenidos a este canal hoy les voy a mostrar dos métodos efectivos para aumentar de millas el primer método consiste en lanzar largo con pelota medicinal de 14 onzas trate de realizar por lo menos 25 lanzamientos a su máxima capacidad pero primero caliente bien y estreche ese bien para evitar cualquier tipo de lesión que siguen ok El segundo método consiste en lanzar 40 picheos en un bullpen con pelotas de molinete. Trate de lanzarlo con gran intensidad para que su brazo se desarrolle como corresponde y trate de lanzarlo en la zona de strike. Dios le bendiga a todos de manera súper especial. Traten de buscar siempre de Dios, leer la Biblia, orar y mantenerse luchando por sus sueños. Un saludo para Justin Samuel, De Todo Un Poco, Gregorio Lebrón, Ronald López, Pau Rivera, Darlin Bonilla, Michael Le Verde y Edward Lereico. Que Dios le bendiga grandemente a todos. Empújate para adelante, rápido. Ok, capitulante.